Hola a todos, aquí Arpex, estamos en un nuevo vídeo y chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft de la serie IT Survival Estamos aquí en una nueva serie que vamos a comenzar con un montón de amigos y súper divertida Y bueno, esta vez no ha podido estar nadie más en este primer episodio Los canales de todos los participantes en la descripción Y bueno, estamos aquí en un proyecto bastante grande con unos cuantos youtubers Y bueno, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser simplemente un survival, ya está, fin de explicación Pero, solo que como estamos online en un servidor Vamos a tener que estar en contrarreloj para ir al Nether, para conseguir el huevo de dragón También vamos a estar en contrarreloj para conseguir algunas cosas que son muy interesantes Y que normalmente no hay problema, pero cuando hay más jugadores y cada uno va a lo suyo Hay competición Bueno, pues el objetivo va a ser que vamos a tener que ir consiguiendo trofeos Los trofeos son tipo el huevo de dragón es un trofeo, el beacon es otro trofeo Así, para que cada uno si quiera hacer una serie de trofeos, tenerla Y se va a poder hacer equipos, colaboraciones, cada uno va a subir su propia perspectiva En sus canales, tendréis la de ARPEXIT en su canal, la de LOLISO en su canal y la de ERCURTO también en su canal Y, bueno, este primer episodio vamos a empezar todo lo que hemos podido estar aquí Cada uno a su rollo En el tabulador podemos ver la vida de todos Y, bueno, quería dar las gracias a Mario03 por ayudarme a hacer este lobby El servidor está hecho con Server Pro Y, bueno, pues vamos allá También he de deciros que hay seis villas en esta semilla cerca A unos entre 200 y 500 bloques También hay sabana, jungla y desierto Además del prado en el que estamos Y en este primer episodio podemos matarnos Ahí ya está en como de malos seáis Si queréis matar a los demás o no Muy bien Vale Yo creo que con esto ya me voy a hacer un pabajo Y yo aquí todavía cogiendo madera Oh, no, he hecho un botón Genio Muy bien Yo mi estrategia lo explicaré en el próximo episodio Porque es muy interesante Y ahora como estoy también con los demás Pues no quiero que se enteren Como deberíais ya saber Ya que es una estrategia muy buena Que puede darme la suficiente ventaja Como para conseguir muchísimos materiales Y romper el juego Vamos a destruir el juego De momento yo creo que ya soy de los que más avanzado está No ¿Seguro? Segurísimo 100% Lo siento pero te equivocas No, no me equivoco Titan MC, lo siento pero te equivocas No me equivoco La he dado de hierro ya Madre mía Me encanta Te equivocas por mucho Ahí va un creeper Ahí va un creeper Un carboncito Bueno ¿Estáis con hierro y yo aquí con carbón o qué? Por favor escudo ya Que no quiero morir Que si morimos podemos coger las cosas a las que ha muerto ¿Vale? En este capítulo ¿no? En todos No podemos entrar en su base Pero sí que podemos Robarle si muere Y una regla también es no poner comandos ¿no? Obviamente Madre mía Ya Con pico de hierro Yo ahora tengo antes Víctor Me cago, me cago, me cago Y yo con carbón Sigo picando carbón Y se te ocurra matarme Madre mía ¿Dónde estás? ¿Yo ahora mismo a matarte Víctor? Si voy ahora mismo ya a matarte Tengo escudo Tengo un hacha Víctor, ¿dónde estás? Y tengo una espada de hierro Víctor, ¿dónde estás? Voy donde creo que estáis En la nada Vale, ya sé cuál ha sido mi error Vale, a ver Córdenas Vamos a ver ¿Dónde estoy? Estoy perdido En la nada No sé dónde estoy Vale, vale Ahí hay lo que yo quería Bien De momento yo no sé Ni dónde estáis A saber a dónde os habéis ido Muy bien No me lo creo No me lo creo No me lo creo No te mueras No te mueras Ya tiene diamante Ya tiene diamante Puedo tenerlo Puedo tenerlo En serio Puedo tenerlo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No me lo creo No me lo creo Bendito bioma Bendito bioma No os lo voy a decir, pero madre mía Esto es increíble, wow Y yo que me acabo de hacer ahora una espada Que no haya nada chetado, por favor Que no haya nada chetado Vale, vale, ni un mob Ni un mob Bajamos por aquí Y ahora es cuando digo Quitamos la placa de presión Manzana de noche Tres esmeraldas, huesos No puede ser Y yo aquí, talando árboles todavía, pero bueno Saddle, saddle Tres de oro Gente, me voy para el nether Bueno, bueno, bueno Silktouch, silktouch Vámonos Armadura de caballo de hierro Un montón de arena Pólvora TNT Otra manzana de noche Por fin hierro Porque esto no es una UHC Si no, ya había ganado a todo el mundo Me cago Tú, para mí que le pico si sabías las coordenadas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Madre mía Chetadísimo Vamos a coger estos cuatro cofres Del templo Y bueno, bendito desierto Bendito desierto Vamos a terminar de coger este cofre Y a subir de aquí Yo te voy a picando carbón, ¿sabes? No, es real, ¿eh? Sí, en el mismo sitio Yo sigo aquí picando carbón Yo necesito comer Que flip Si miráis mi vida Adiós Si te puse dónde estás Vamos, lo agradezco mucho Ya Pero lamentablemente No te voy a decir nada Porque tienes miedo, ¿eh? Yo como este filetito Que me va a sentar de lujo Y venga Una manzana dorada Que me sobran Manzana dorada o manzana de noche Dorada, dorada De noche Mirad mi vida ¿Y para qué te pones eso? Ahora, ¿y para qué te pones una manzana dorada? Hombre, para recuperarme toda la vida Porque estoy en una cueva Que puede ser muy buena Muy bien Cogemos otros cinco de hierro Más hierro No le vamos a hacer el feo Vamos, aquí vamos Ya vamos Vamos al portal El nether, gente Vamos Ahora el edad de hierro Ojo Ojo Lava ¡Hala, tú! No, yo estoy muerto Yo estoy muerto Yo muerto Yo muerto ¡Hala, tú! De la que me he salvado Me ha quedado toda la arena encima Vale Cogemos más hierro Recordad, escudos Vale Por aquí hay un esqueleto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.